Concha querida Dale un besito al hombre que te ama Para que viva contento Cuando te vi yo parada en la puerta Te quise más que a mi vida El pensamiento me revelabas Que vas a ser mi querida Soy prieto y feo como tú lo ves Pero muy agradecido Y aunque te cuente en el mundo al revés No niegues a tu querido Cuando te vi yo parada en la puerta Vestir a color de rosa En el momento me revelabas Que tú ibas a ser mi esposa